Líbero versus de cuarentena con Mauro La Espada Me imagino que te vas a poner lindo, ¿no? Vamos Esta ropa tiene que ver con que Tanto Martín como Ariel Y ahora el otro Ariel Son figuras de la televisión argentina Entonces merita que uno se vista de esta manera Y otra cosa que tiene que ver es con el encierro Está tan al pedo que no sabe qué mierda hacer ¿Cuánto estás durmiendo por día? ¿A qué hora te dormís y a qué hora te levantás? Y tiene un enfoque relativo Tenemos una nena de 7 meses, Constanza Y un varón de 4 años, Juliano Entonces cuando Constanza no quiere que le cambie el pañal No quiere comer, no quiere upa Y Juliano no quiere ver los dibujitos que jugué con él Por ahí tenemos un ratito para dormir ¿Promedio de videollamada por día? Todos los días, no, no rompe las pelotas porque son familia Y la mayor parte de la videollamada Tiene que ver con ver a los nietos o a los sobrinos Y eso está bueno porque nos mantiene cerca Nosotros ahí aprovechamos para tomar unos mates Y para charlar un poco de pareja ¿Película o serie para recomendar? La casa de Mickey Mouse La granja de Zenón Eso es lo que se ve acá Todo el día ¿Tu look en cuarentena, Mauro? Este Pero sin saco y sin camisa ¿Cómo te llevas con la cocina? Me llevo bien porque nos vemos todos los días Porque voy y lavo los platos todos los días Los seco y los guardo Se hace pizza y se hace asado Se hace hamburguesa Y huevo frito ¿Qué comer? Y comer Todo lo demás que hago en la cocina es para ir a lavar los platos, de verdad Porque eso sí lo hago todos los días Doble turno, eh ¿Hobby favorito en cuarentena de Mauro La Espada? Cuidar a los chicos Cambiar pañales Jugar a los soldaditos en el patio Jugar a la pelota De vez en cuando tomar unos mates con mi señora Jugar a estar encerrado ¿Qué opinás del challenge con el papel higiénico? ¿Lo llegaste a hacer? Voy a negociar el tema del papel higiénico y después vemos qué sale Voy a hacer el challenge Pero como esto escasea Lo vamos a cuidar A ver si te animás, Felipe, en menos Patada pega cualquiera ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando termine la cuarentena? Primero salir, sacar a los chicos para que se cansen un rato Después Ir a jugar los sábados con el equipo de la Francisca Y cuando termine el partido Disfrutar de unas cervezas Y cuidar a los chicos Para que mi señora salga Y también me gustaría cuidar a los chicos Para que mi señora salga de una vuelta ¡Gracias! ¡Gracias!